hola amigos de unidos noticias el día de hoy tenemos un lindo proyecto que les contaré más adelante pero por lo mientras estamos con una familia que viene de ucrania y acaba de llegar el día de hoy a siret él es gabriel que nos va a ayudar a traducir todo lo que nos están diciendo hello how do you feel now a little bit better it's very hard it's terrible hard for us because the kids are very scared they always crying they are afraid to don't be bombing there and they are praying to be peace in their country a last question where is your father you can call the their father it's in Ukraine he's he's in Ukraine because he he can't cross the border because he must fight well thank for you time tuvimos la oportunidad de hablar con gabriel quien es parte de la iglesia que ha organizado un hermoso y esperanzador proyecto para los niños ucranianos se trata de que varios pequeños principalmente de rumanía aunque también de hungría y holanda hicieron cartas en donde los niños se presentan dicen su edad y les mencionan a los refugiados que desearían ser sus amigos por lo que les dejan su mail y número para que puedan contactarlos y tener a alguien de su misma edad con quien contar las cartas son acompañadas de dibujos donde menores desde los cuatro años hasta adolescentes muestran cómo sería chatear con ellos nos permitieron abrir un regalo en donde se puede ver que contiene una carta juguetes peluches dulces y hasta prendas para su nuevo amigo esto no sólo tiene el propósito humanitario con sus hermanos ucranianos sino también uno de enseñanza para los rumanos según gabriel all the kids write a letter like this and prepare themselves a few gifts in small box for their little friends from ukraine and i think this kind of project bring together kids uh help also our kids to be prepared for the future and uh to grown up and to be uh uh more careful about uh what's important in this life oh thank for all your kindness and your help here thank you it's 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 not about me a real hero was the romanian kids para unidos noticias tatiana fernández con imágenes de santeto bar